... Muy buenas tardes amigos televidentes, es un gusto saludarlos desde los estudios de Señal Pacandé. Hoy es 12 de noviembre del año 2022, estas son nuestras principales noticias. Estuvimos dialogando con el gobernador Carlos Chaguala de la comunidad indígena de Balocá. Adelantan actividades realizadas contra el suicidio. Dialogamos con docentes universitarios de la Escuela Agroecológica y Territorial Quintinlame. Niñas universitarias entregan domo a la comunidad indígena de Balocá. Bienvenidos a Pacandé Noticias con la mejor información. Bienvenidos a la emisión de Pacandé Noticias con Eduardo Salcedo. Estuvimos dialogando con el gobernador Carlos Chaguala de la comunidad indígena de Balocá. La comunidad de Balocá, en cabeza de nuestro gobernador Carlos Chaguala, realizó un trabajo comunitario para darle una mejor presentación e imagen al bollo de Balocá, considerado por muchos como el mejor de todos los cabildos y resguardos de Natagaima y símbolo de admiración. Hablamos con el gobernador acerca de la actividad realizada. Buenos días, señor gobernador. Hola, profesor José, buen día, ¿cómo le va? Muy contento, ¿cierto? Claro, sí. Bueno, ¿qué es la actividad que estamos haciendo hoy acá? Bueno, estamos haciendo una actividad de limpieza de nuestra sede. Se están arrancando las hierbas, se están licopando unos árboles. Igual estamos haciendo control de plagas como comején. Estamos inmunizando estas tablas porque había mucho comején aquí en el sitio donde los teníamos. Entonces, estamos inmunizando estas tablas. Allá tenemos a las compañeras haciendo una olla comunitaria. Están haciendo el sancochito. Y en general, esto hace parte de la cultura, el trabajo en Minga, la parte organizativa de una comunidad indígena. Muchas gracias, gobernador. Porque ya no lo hacíamos y era necesario que antes de que terminar el año hiciéramos esta actividad. Tener la casa limpia, antes de que llegara el año 2023. Aquí están cortando unas ramos porque le dan sombra al bohío, entonces se pudre la palma. Es para que le dé el sol al bohío y no se nos dañe la palma. Todos se están derramando unos algoritmos. Bueno, muchas gracias. Seguimos por aquí. Bueno, aquí les están haciendo el almuerzo. Este es el almuerzo y son 38 libras de hueso que le van a echar a eso. Sí, ya. 38 libras de hueso, le van a echar pollo. Hay varias carnes que le vamos a echar. Entonces, ustedes pueden ver a la señora. Miren el tipo de hornilla que están utilizando. ¡Vamos, te acercamos! ¡Vamos, te acerques! ¡Vamos, te acerques! ¡Vamos, te acerques! ¡Gracias! 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 Felicitaciones, doctora. ¿Cómo les fue en el evento? Muy buenas tardes para todos. Muy bien, gracias a Dios. Hoy estábamos realizando dos conmemoraciones. La primera, que era la conmemoración del día para la prevención del suicidio, que fue la fecha en la que se debía realizar el 29 de septiembre. Sin embargo, pues hoy hicimos las dos conmemoraciones. La del día de la prevención del suicidio y la de salud mental. En la que yo lideré fue la del día de la prevención del suicidio. ¿Cómo estuvieron los estudiantes? Sorprendida porque ellos tienen muy buen manejo de todo lo que tiene que ver con los síntomas y con los indicadores cuando una persona está vulnerable a tomar la decisión de quitarse la vida. Cosa que me sorprendió bastante porque hubo una estudiante que hizo una reflexión muy interesante y yo creo que es más de visibilizar esos liderazgos que hay en los estudiantes, esa, digamos, como que ellos se quieren abanderar, darles esos espacios de que ellos manifiesten que sí están dispuestos y que simplemente es orientarlos y darles más herramientas, más conocimiento, por ejemplo, socialitarios, las rutas que ellos sepan a dónde deben acudir, que ellos conozcan cómo es que se debe abordar a una persona que está pasando un momento de crisis para poder prevenir y evitar que llegue a tomar esa decisión fatal. Doctora, ¿cómo identifica uno como padre de familia a su hijo? ¿Quién quiere intentar acabar con su vida? Bueno, los signos y síntomas más importantes, más visibles son cuando el niño tiene unos cambios de ánimo muy notorios, que el niño era sonriente, que el niño era feliz, que el niño jugaba, pero que de un momento u otro empezó a ser muy irascible, o sea, muy mal geniado, a no querer salir, a no querer compartir, los hábitos o los hobbies que tenía los abandonó, su aspecto físico empezó a desmejorar, ya no se quiere bañar, ya no quiere comer, tiene dificultades para dormir, entonces hay que revisar por qué esas situaciones, también hay que revisar si, por ejemplo, si tiene novio o novia, pelearon, cómo está el niño asimilando esa situación, porque pues, aunque no debería ser así, ya hoy en día es muy normal que los niños a 10, 11 años ya tengan novia, entonces pues no hay que restar la importancia a esos indicadores, preguntarles, estar prestos, prestos a que cualquier situación, cualquier cambio de ánimo, nosotros estemos ahí preguntándolos, no dejarlos solos, no dejarlos en espacios prolongados solos, porque ahí es cuando el niño en su soledad empieza a divagar y toma decisiones equivocadas. Bueno, muchas gracias y felicitaciones por lo que hace por la comunidad de Natagaya, especialmente por los jóvenes. Gracias, profe, pues porque sabemos que siempre contamos con el apoyo de este canal, y esperamos que este espacio logre captar la atención de los padres de familia, que tenemos las puertas abiertas de la Alcaldía Municipal del Hospital, que somos los que lideramos el plan de intervenciones colectivas, para que cualquier situación nos la cuenten, para ver cómo podemos apoyar y prevenir que estos casos se sigan presentando en el municipio de Natagaya. Dialogamos con docente universitario de la Escuela Agroecológica y Territorial Quintín Lame. Muy buenas tardes, amigos televidentes, me encuentro aquí en la casa de, muy conocida por todos los natagaymunos, la casa semilla, le decimos nosotros. Gracias, profesor. Profesor, nos da su nombre y bienvenido a Natagaya. Mucho gusto. Soy Arlex Angarita, de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, de la Especialización en Agricultura Familiar. Gracias por la invitación. Profesor, muchas gracias. ¿Cuál es el objetivo de la llegada de ustedes acá al municipio de Natagaya? Bueno, nosotros venimos haciendo trabajo articulado entre la Corporación Universitaria Minuto de Dios y la Corporación Grupo Semillas en el territorio, en torno a procesos de investigación, de agricultura familiar, de economía social y solidaria, de circuitos cortos de comercialización y de procesos de investigación y de formación en el marco de la Escuela Agroecológica y Territorial Manuel Quintín Lame. Por lo tanto, estamos haciendo aquí un ejercicio con estudiantes del posgrado de Especialización en Agricultura Familiar, a través del cual estamos reconociendo los sistemas de producción, las formas organizativas, las estrategias de economía social y solidaria y sistemas de producción en el marco de agroecología que se vienen desarrollando aquí en el territorio y que son liderados por las organizaciones vinculadas a la Escuela Agroecológica y Territorial Manuel Quintín Lame. Bueno, profesor, nosotros tenemos una institución, o teníamos una institución agropecuaria, institución agropecuaria Anchique, que está a orillas del río Anchique, precisamente se ve su nombre. Uno ve que hay 14 hectáreas, pero no se está produciendo absolutamente nada, ni en la parte pecuaria ni en la parte agrícola. Ustedes de pronto podían hacer una visita, de pronto ubicarse e invitar a los del Sena, que al menos el colegio lo tomen para hacer actividades prácticas. Claro, es posible. Parte de lo que hay que hacer es identificar. Primero, nosotros no vamos a atender los requerimientos que tenga la comunidad porque llegamos, sino porque la comunidad es la que invita. Así ha iniciado todo el proceso aquí en el Tolima y en el territorio nacional, porque este es un proceso del ámbito nacional que tiene un capítulo de trabajo aquí en el Tolima. Entonces, claro que es posible. Justo estábamos conversando hace algunos días alrededor de cómo vincular los procesos de la Escuela Agroecológica y Territorial Manuel Quintín Lame, que es una escuela itinerante, desarrollada con adultos, con jóvenes, con niños en el territorio, cómo vincular a las instituciones de educación presentes en el municipio. Ahí es clave la Secretaría de Educación del municipio, la organización de las instituciones de educación, de los colegios, de las escuelas, para poder desarrollar este tipo de iniciativas que ya van tomando fuerza en algunos de los resguardos y de las comunidades de Natagaima. Ya se ha venido haciendo. Entonces, claro que es posible. Se irá a cuestión de invitar a las organizaciones vinculadas al proceso de la Escuela Agroecológica en este sitio, en esta sede que es la Escuela, la Corporación Grupo Semillas, la Casa Semillas, para poder identificar qué se podría hacer. Y desde allí poder invitar a las universidades, al SENA, a las instituciones que están presentes en el territorio para ver qué se puede hacer. Aquí nomás en la escuela se está desarrollando ahora un ejercicio en torno a la formación de técnicos en energías alternativas, a partir del aprovechamiento de la energía del sol, de todo el tema de construcciones, de infraestructura, que lo está liderando también el equipo vinculado a la escuela. Entonces, estrategias como esas podrían desarrollarse. Y si se cuenta con esos espacios, deberíamos aprovecharlos al máximo. Entonces, cómo llamar la atención también desde la administración municipal, los entes de educación que les corresponde, para que podamos hacer un trabajo articulado. Entonces, claro que es posible, pero necesitamos que también la comunidad, en este caso la institución educativa, haga la invitación y podamos identificar cómo se puede hacer. Precisamente en una reunión que hubo hace dos meses aproximadamente, donde se decía que en Chile la mayoría de los estudiantes son de comunidades indígenas, se decía que el 100% son indígenas. ¿Qué proponía? ¿Por qué de pronto no va a ir gestionando para que este centro educativo fuera la universidad indígena del sur de Colombia? Yo creo que hay muchas iniciativas. De hecho, recientemente han hecho un proceso de investigación, del cual ha surgido una propuesta de estrategia de educación propia para el territorio, Pijao, que incluye obviamente los municipios que están vinculados al distrito de Riego, el Triángulo del Tolima. Y de ahí ha surgido una estrategia muy interesante que vale la pena conocerla. Entonces, se me ocurre con su pregunta que podríamos invitar a este equipo, que fueron universidades del Distrito Capital, que decidieron hacer esa propuesta acá, que construyeron también con participación de muchos actores, profesores de la sociedad civil del territorio, esa estrategia de educación que debería tener. Entonces, podría ser una muy buena iniciativa poderla conocer para de allí poder identificar cómo se puede empezar a desarrollar. Y esto es la invitación a los profesores, a los padres de familia, a las juntas administradoras de los resguardos, de los cabildos, de las juntas de acción comunal, para que puedan hacer este ejercicio. Por supuesto, de la mano del ente que le corresponde, que es la Secretaría de Educación. Aquí se va precisamente, le estaba hablando del Parque Solal Pacandé. Son 2.308 de paneles solares en 90 hectáreas. Y han hecho prácticamente, han rentado unos terrenos por 25 años. ¿Qué creen ustedes que puede tener, qué beneficio le puede traer al municipio en el terreno a este tipo de proyectos como este? Esos proyectos tan grandes, megaproyectos, generalmente, generalmente, esta historia que estamos teniendo en nuestro país, no están llegando a dejar resultados concretos a la comunidad. Por el contrario, se está aprovechando, por supuesto, un recurso potencial que tiene el territorio, en este caso, la energía, la luminosidad que se tiene. Pero hay que preguntarse esa energía para dónde va, a qué costo, quiénes van a ser los beneficiarios realmente, en cuánto tiempo. Porque estamos teniendo proyectos muy grandes que están llegando a captar recursos que se llevan para suplir requerimientos de otra población del mercado, que la requiere, por supuesto, también, pero que el sector local no se está viendo beneficiado. Entonces, es muy importante ese ejercicio de consulta, de poder dialogar con los entes locales también y las organizaciones para poder identificar realmente cuál es el beneficio que van a tener. Porque esos proyectos grandes lo hemos vivido en Colombia y en Latinoamérica en general, de proyectos muy grandes que llegan, que acaparan ciertos recursos y hacen unas inversiones muy grandes, pero que están beneficiando a una industria en particular y no al sector local. Puede que llegue una escuela, pero los niños han sido desplazados. Puede que llegue un puesto de salud, pero no hay población a la que atender. Ese tipo de preguntas vale la pena hacérselas y, sobre todo, conocer experiencias de referente que puedan motivar realmente para poder identificar los impactos que tienen, pero también, a la vez, poder llamar la atención a estas entidades sobre cuáles deberían ser las estrategias para desarrollar alternativas que realmente respondan al interés de las comunidades locales. Porque detrás de ello hay un interés comercial, que se va a aprovechar al máximo, por supuesto, y va a generar energía, que va a ser aprovechada, pero que no va a ser aprovechada por las comunidades locales. Con toda certeza, no lo va a ser. Bueno, profe, muchas gracias, muy amable, por aceptar nuestra invitación. Y esperamos volvernos a encontrar en cualquier momento para hablar de algo que tanto necesita Natagaima como es un ente profesional. Hablemos de una universidad. Claro, con mucho gusto. Creo que hay un proceso muy bonito aquí en Natagaima. Venimos de varias regiones de Colombia. Llegamos a Natagaima a conocer justo porque hay un tema interesante alrededor de implementación de innovaciones tecnológicas en torno a energías renovables. Hay sistemas de producción agroecológicos fundamentados bajo principios que respetan la cultura y la cosmogonía local. Hay sistemas de economía social y solidaria que permiten financiar el desarrollo de los procesos que se dan aquí. Y hay un proceso de articulación social también que permite atender a las problemáticas que hay. Entonces, creo y llamo la atención respecto a que hay una experiencia muy interesante aquí en Natagaima que deberíamos ser capaces de poderla potenciar y la gente local debería conocerla. Y hablo de las instituciones, los representantes, el consejo, las juntas directivas, las juntas educativas, que deben conocerlo también para que a partir de eso se pueda potenciar. Somos muchas las personas que venimos a aprender de ese proceso acá. Y a veces en lo local no se identifica mucho lo que se hace. Es la invitación a que conozcan el proceso de la Escuela Agroecológica y Territorial Manuel Quintín Lame que se está desarrollando aquí en el sur del Tolima y que tiene unos impactos a nivel nacional e incluso internacional. Niñas universitarias entregan domo a la comunidad indígena de Balocá. Niñas universitarias de la Universidad del Bosque le dedican un regalo a la comunidad de Balocá realizado con recursos propios. El domo es el lugar donde se van a seguir desarrollando proyectos de plantas medicinales que fue elaborado con las últimas tecnologías como sensores y el aprovechamiento de los paneles solares. Su única recomendación es que no dejemos acabar este proyecto y que sirva de multiplicación a otras comunidades indígenas y centros demostrativos para nuestra comunidad de Balocá. Gracias para nuestros nuevos profesionales y también le damos la bienvenida a Señal Pacandé. La idea es hacer un desarrollo de un cultivo vertical con riego automático. Esta idea surgió pues ya que no todos ustedes tienen la disposición de venir aquí al lugar todo el tiempo. La idea es que esto se active por medio de humedad. Entonces de acuerdo a la humedad de la tierra el riego se haría solito. La alimentación la quisimos usar por medio de paneles solares como ya les dijo mi compañera. Ya tenemos instalado el panel solar. Este tiene un voltaje de 12 voltios. Y pues nos falta solo esta última partecita para que el riego se haga automático. También vamos a medir variables como lo de este alche y el conducto ideal del agua. Ya se encuentra en medición. Y ya, falta esta fase final para poder dejarles el proyecto culminado. Y como se había mencionado anteriormente también en una reunión. Más adelante si ustedes quieren pueden sembrar otro tipo de plantas. Por el momento pues nosotros sembramos lo que es el dana muy pronto alivio. Y ya posterior a esto ya ustedes pueden sembrar otro tipo de plantas si así lo quieren. Cabe destacar que el pH y la conductividad no es como control sino monitoreo nada más. Para que pues se pueda ver en qué estado está el agua. Y está óptima para las plantas y para ofrecer, digamos, los nutrientes que ellos necesitan. Exactamente. Y pues decimos con el fin de que ustedes puedan aprovechar el espacio. Que se puedan sembrar las plantas que de pronto ustedes lleguen a utilizar como comunidad. Y pues en sí también para recuperar este tipo de tradiciones. Que vienen ligadas, digamos, a los saberes ancestrales de la medicina tradicional. ¿Qué viene? ¿Cómo que ya me lo? No sé si el bueno quiere aportar algo o... ¿Quién alguna pregunta? ¿Momo? ¿Domo? ¿Domo? ¿Qué vida tiene el proyecto? Y yo te pregunto, ¿qué dicen los sensores que aquí hay un tipo de variable mide? Oxidinación, por ejemplo. No, el sensor solamente mide humedad del agua. Humedad del suelo, perdón. Humedad del suelo. ¿El sustrato? El sustrato para poder activar el riego y que sea automático. Ustedes no hay que estar a todo momento mirando y revisando. Porque pues sabemos de que ustedes no viven acá. Entonces es para tener la facilidad de que las plantas puedan crecer en un entorno óptimo. Y que no estén, digamos, a todo momento viniendo, mirando las plantas, supervisando las impresiones. Nuestra más sentida voz de condolencia para la familia autista Figueroa. Por la muerte de su padre José Abraham Bautista. Así que para la familia, para sus hijos, para sus nietos y familiar en nuestra más sentida voz, voz de condolencia. Paz en la tumba de José Abraham Bautista. Paz en la tumba de José Abraham Bautista. Pues bien amigos televidentes, hemos llegado al final de Noticias. Señal Pacandé, como siempre, Jonathan Praia y Eduardo Salcedo. Les decimos muchas gracias, muy amables, por permitirnos llegar a sus hogares. Que Dios los bendiga a todos. Gracias. 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 Gracias.